Desde este 16 de enero empezó el cobro del nuevo peaje de la Lizama en la vía Barranco Bermeja-Bucaramanga, uno de los más costosos del país. Está ubicado en la vereda Patio Bonito y es recaudado por la Concepción Ruta del Cacao dentro del convenio para la construcción de la doble calzada en la operación y mantenimiento de este corredor vial. El líder comunal, Fabio Hernández Cáceres, expresó el alto costo de la tarifa del peaje del Patio Bonito. Lo que se inicia hoy, en el día de hoy, con las comunidades de La Fortuna, La Meseta de San Rafael y Barranca Bermeja, es algo que veníamos diciendo desde hace más de cinco años, desde el mismo momento en que le radicamos al Ministerio de Transporte, a la doctora Natalia Avello, nuestra preocupación por lo que significa el peaje de Patio Bonito. Hoy, a las cero horas, lo pusieron en servicio. Esto no es más que el atropello más grande que se puede cometer con una ciudad como Barranca Bermeja. Es el atropello más injustificado que se hace contra el sector rural. No conocíamos el tema de los peajes urbanos y durante cinco años le hemos dicho al Ministerio de Transporte, a la ANI, a la Ruta del Cacao, de que nunca vamos a estar de acuerdo con un peaje urbano como este. Desafortunadamente, la ANI es una empresa especialista en tomarle del pelo a todo el mundo y nunca tuvieron la voluntad de escuchar las verdaderas causas y motivos por los cuales nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con este exabrupto. Por eso nuestro rechazo rotundo a la ANI, al Ministerio de Transporte y a la Ruta del Cacao, con este exabrupto que no es otra cosa que un atraco más a la población rural y a la población de Barranca Bermeja. Es increíble que en una ruta Bucaramanga-Barranca Bermeja de solo 125 kilómetros tengamos que pagar seis peajes. Los más afectados serán los habitantes del corregimiento La Fortuna y Meseta de San Rafael, que deberán pagar por ingresar al casco urbano.